Hola, primero queremos agradecer a todos los directores por sus increíbles películas. Somos la Jury de Jury de la 22ª V-Lab. La película que dijimos representa muchos conceptos, de entre ellos redescubrir el deseo. Por eso nos preguntamos a nosotros, desde la Jury de Jury, lo que significa deseo a nosotros basado en este film. Para mí, el deseo es una fuga. Para mí, el deseo es fuerza de vida. Para mí, el deseo es el contacto de las vías con las vías. Para mí, el deseo es una búsqueda. Para mí, el deseo es ambición. El deseo es... El deseo para mí es una reacción humana y honesta que va más allá de nuestros territorios corporales. Para mí, el deseo es liberación. Para mí, el deseo es propulsor de creación. Entonces, como jurado joven de este año 2024, hemos elegido... La Piel en Primavera, de Jennifer Uribe Alzate. Quiero agradeceros a todos los directores por hacer tan increíbles proyectos. Y agradecerle a VLab por la oportunidad de nos dar esta oportunidad. Espero que nos veamos en el próximo año.